Mientras yo pueda, voy a llegar a votar. Mientras yo tenga salud, a las urnas voy a ir a votar. Estaba en la cama resfriada con una gripe terrible, fiebre, tenía congestión pulmonar, pero me levanté y fui y voté. El Bona TV vino hasta Berazategui para hablar con ella, con Fanny Magdalena, en este caso tiene 104 años y sigue yendo a votar, lo cual es un ejemplo. Estoy bien, gracias a Dios, con buena voluntad de ir a las urnas a votar. Como ciudadana argentina tenía la obligación, tengo la obligación de ir a votar. Por eso yo quiero votar. Y yo prometí, desde el primer día, la primera elección que voté, dije, mientras yo pueda voy a llegar a votar. Mientras yo tenga salud, a las urnas voy a ir a votar. Y así es. Y ahora me encontré muy triste, qué sé yo. Digo, ¿cómo puede ser que me hayan sacado del padrón si yo todavía puedo votar? Pero ellos qué sabían, ellos no sabían mi voluntad, lo que yo quería. Y ahora estoy feliz y contenta, porque voy a poder si Dios quiere ir a votar. Justamente hubo una resolución, hubo un fallo, porque no pudiste votar ni en las PASO ni en las Generales, pero ahora se resolvió. Se resolvió al otro día nomás. Mi nieta, Marcela Adriana Sibulca, ella me inició el trámite, porque me veía tan triste, tan nerviosa. Dice, abuela, no te hagas problema, vamos a preguntar a ver qué es lo que pasó. Entonces preguntó a la gente, al centro electoral, y al otro día ya tuvo la resolución favorable. Yo me sentí argentina y pienso que todo argentino, que sea ciudadano, que se quiere y quiere a la Argentina, tiene que llegar a votar. Para eso son las elecciones, pienso yo, para elegir nuestro presidente. Cada uno su voluntad, ¿no es cierto? ¿Qué recordás de tu primera votación? Ya ha pasado un tiempo, ¿qué es lo que recordás? Fui muy contenta, yo muy contenta, me sentí muy, no sé si me explico, pero me sentí que era argentina, que había votado, que teníamos el mismo derecho del varón, ¿por qué no? Entonces ahí empecé a votar y a trabajar. ¿Qué recordás de Eva? ¿Tuviste algún diálogo con ella, algún encuentro? Sí, sí, tuve varios encuentros, tuve dos o tres encuentros y con Perón también. Sí, sí, también estuve en las mesas, sí, sí, sí. Pero más tiempo me tocaba ser fiscal general. Ya venía nombrada de la plata y tenía que cumplir. Cumplir, porque había personas que venían con la libreta, con la misma libreta a votar dos veces, yo no les permitía. Vayan a la comisaría, meten la fotografía y meten un permiso policial, de lo contrario no votan, porque yo sabía que habían votado. ¿Fuiste a votar estando en cama, teniendo neumonía? Sí, 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 estaba en la cama resfriada con una gripe terrible, fiebre, tenía congestión pulmonar, pero me levanté y fui y voté. Para el 19 ahora, que ya falta poquito, ¿estás ansiosa porque llegue el día? Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, yo sí, yo sí, yo sí. Yo lo que quiero es dejar mi voto ahí en las urnas y cumplir con mi deber. Yo llegaba, yo era de Virovano, partido de Bolívar, nacida y criada ahí. En el año 55 nos vinimos. Era un, Verazatec era un pueblo, un pueblo. Había lugares, los alambres caídos, los árboles, había charcos de agua por todos lados, las casas bastante descuidadas. Pero desde el 55 en adelante, que entró ya de intendente el doctor Mussi, Juan José Mussi, empezó a adelantar Verazategui. Verazategui es una ciudad preciosa, limpia, de calles asfaltadas, pero está todo correctamente como tiene que estar. ¿Qué le podés recomendar quizá a los jóvenes, que quizá hoy los jóvenes están más desinteresados por la política que interesados? Ah, no, 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 no. Yo los invito a todos los jóvenes que si se sienten patriotas argentinos, tienen que ir a las urnas a votar, a los comicios. Tienen que votar porque si no, no son argentinos, no son patriotas. Creo que tenemos todos esa obligación de votar, ¿no es cierto? Yo les digo que vayan a votar, ¿cómo no van a dejar el voto en las urnas? Que se quedan a dormir. Yo no me quedé nunca a dormir porque me sentí argentina y creyendo que tengo mi obligación. Y ellos también tienen su obligación. No, yo les diría que en ese sentido, que no se peleen los políticos, que no se peleen, que piensen que todos somos sus hermanos. Cada uno tenemos nuestro derecho, ¿no es cierto?, de pensar lo que queremos, lo que sentimos.